Música Leer es mi cuento y su colección semilla han llegado ya a muchas regiones del país. Acá en Manizales, varios colegios se han visto beneficiados y la están aprovechando para hacer que los niños y jóvenes de la ciudad se enamoren de la lectura y la escritura. Un muy buen ejemplo de esta labor está en la Institución Educativa Colegio Integrado Villa del Pilar. Voy a hablar con la profesora Janet Medina, que es una de las encargadas del programa. Bueno Janet, ¿qué es lo que está pasando acá hoy? Bueno, y en nuestra institución estamos haciendo un trabajo bien interesante con padres de familia y docentes, porque queremos involucrarlos a ellos también en ese proceso de la lectura y escritura con sus hijos y nosotros como docentes mejorar esas prácticas pedagógicas con respecto a estos temas. Yo tengo entendido que ustedes tienen un grupo de docentes que trabajan implementando el tema de la colección semilla. ¿Cómo se dio eso? Bueno, a ver, eso es una responsabilidad que siempre en la mayoría de instituciones recae sobre el área de Castellano, sobre los integrantes de esta área, pero nosotros en un ejercicio bastante reflexivo quisimos involucrar a los demás docentes porque es importante transversalizar este aspecto en las demás áreas y además vamos a fortalecer mejor esos procesos de lectura y escritura en los estudiantes. ¿Y podemos ver de pronto algunos de los trabajos que se estén desarrollando ahora con los docentes? Claro que sí, te invito a que recorramos todas las bases de trabajo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por allí vamos a empezar. Venga pues. Esta clase de dinámicas alrededor de la colección semilla generan en los docentes de áreas diferentes al castellano posibilidades de innovar sus prácticas de enseñanza, usando la literatura como herramienta pedagógica y además contribuyen a que se cree en esta institución educativa una cultura de la lectura para que se convierta en una práctica permanente. Penitencia. El mar que está siempre al costado de todos los mapas. El margen. Muy bien. Yo soy profesora de ciencias naturales. Yo soy profesor de matemáticas. ¿Y tú? Y yo de inglés. De inglés. Bueno, ¿cómo les ha ido con la colección semilla? Cuando Delma, la niña tutora del Plan Nacional Lector, nos enseñó los libros de colección semilla, como hay de todos los temas, entonces habían unos libros muy interesantes, por ejemplo, La huerta casera, Frutales y cítricos, Los dragones. Y entonces, con respecto a eso, ellos empiezan a leer, a leer en mi clase y van haciendo como una especie de resumen de acuerdo a lo que ellos van entendiendo y van cuadrando. O sea que ya se implementaba entonces sobre la colección semilla en tu clase. Sí. ¿Cómo las matemáticas, digamos, cómo puede implementar uno las matemáticas o unir la colección semilla con la matemática? ¿Ha sido difícil? ¿Ya lo has hecho? Bueno, a mí lo interesante de lo de la colección semilla referente a la matemática es cómo se le puede ir rompiendo al estudiante ese miedo y ese temor que por décadas nos ha acompañado del temor a la matemática, ¿sí? Entonces, lo bueno de esto es que los niños empiezan a leer la matemática, no solo la operación, sino que la leen. ¿Cómo has implementado entonces todo el tema del inglés con la colección semilla? Bueno, en la biblioteca hay muchísimos libros que tienen mucha relación con el área mía, que es el inglés, porque es el aprendizaje de un nuevo idioma. Entonces, de ahí se toman ciertos libros, los muchachos los miran y adaptamos actividades que traen los libros al inglés, muy elementales, muy sencillas, pero así lo hacemos. Otro de los proyectos interesantes que han implementado en el integrado Villa del Pilar, gracias a la llegada del Plan Nacional de Lectura y Escritura, es el llamado Habla Palabra, que busca integrar a los padres de familia al proceso de despertar en los niños el gusto por la lectura y la escritura. Voy a hablar con la profesora de castellano, que nos va a contar cómo se logra este acompañamiento en los hogares de los niños. A ver, niños, ¿quién trajo el cuaderno viajero? Yo. Ah, Mariana, ¿los vas a leer? ¿Qué traes? Profe, yo quiero saber, ¿qué es Habla Palabra? Bueno, Habla Palabra es un proceso que iniciamos con los niños desde preescolar hasta 11 de bachillerato. De preescolar a segundo, los niños manejan este proceso con un cuadernito que se llama el cuaderno viajero. Entonces, ese cuaderno viajero, los niños lo van llevando a las casas y allí los van a trabajar con el papá, con la mamá, con la familia. Ellos pueden escribir allí adivinanzas, poemas, reflexiones, es decir, es libre, el tema es libre. Profe, ¿por qué es importante que los padres lean y escriban con sus hijos? A ver, eso es muy importante que ellos participen en el proceso de enseñanza de sus hijos, pues porque al fin y al cabo son las personas que están al lado de ellos, les están ayudando a jalonar el proceso, están pendientes nosotros acá en el colegio, allá en la casa, pues ellos se vuelven partícipes, ellos, los niños también sienten la motivación y es bueno para ellos que el papá o la mamá se siente a colorear, a escribir y que ayuden en cierta forma a que ellos se vuelvan buenos lectores y también buenos escritores. Y cuando no hay hábitos de lectura en un hogar, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nos dejan la tarea a nosotros nada más. Paola, ¿cómo le ha parecido la experiencia de escribir estas historias con Vania, con su hija? Ah, es muy bien, muy bueno porque ella sí aprende aparte de leer, ella aprende a escribir, ella aprende a interpretar las palabras, las que no sabe, ya se las aprende y las escribe mejor. Entonces es muy bueno porque ella sí aprende mucho más a leer y aprende a escribir más. Bueno, ¿y por qué crees que de pronto Vania, para Vania es importante que sea una buena lectora? Leyendo un libro le puede ayudar a comprender la vida, a escribir y a pensar mejor las cosas, leyendo. Paola, ¿qué tal las actividades de ahorita en el colegio? Ah, súper buenas, nos dieron como bases para uno aprender a hacer cuentos y elevar nuestra imaginación. Todos tenemos una gran responsabilidad. Maestros de cualquier área, rectores, padres de familia, medios de comunicación y la sociedad en general, lean y escriban con sus hijos. Verán que los niños que crecen en ambientes lectores, con disponibilidad de libros y demás materiales para lectura, tendrán mayores probabilidades de convertirse en lectores para la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!